Estamos aquí en la calle Independencia y Niños Héroes, esta es la colonia Hidalgo todavía Y esta vez no quisimos hacer un recorrido en vivo, quisimos hacerlo así grabado para poderlo editar Mire, la hermosísima colonia Hidalgo Aquí está la calle Constitución Me llama mucha atención cuántos años tendrán estos depósitos ¿Cuánto le calcula? Aquí viene la negrita, pero no piensan que mejor no viene una traje Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi racita tan hermosa, no hablaré de mis amores ¿Qué onda? ¿Qué calle vamos, negrita? Vamos en América No, vamos a cruzar la independencia y vamos a cruzar la América Sí Okidoki La popular colonia Hidalgo negris Así es Oye, si ves las calles bien anchas Están bien anchas las calles Mira estas casitas Mira qué chulada ¿Cuántos años le calculas, negris? No, unos cien Más de sincidad, ¿ah? Aquí en el artículo 123 de Independencia También, mira, esta casita también, mira ¿Por qué las casitas tenían ese como conito, ah, como para que la lluvia cayera hacia abajo No tuviera corriente el agua Aquí está la estaba en Baja Calderón La estructura de las casas Las casas Aunque usted no lo crea, nosotros somos bien jóvenes Bueno, relativamente, ¿no? Pero nos encanta la historia Claro Y tratamos de inculcarle a nuestros hijos Mira Que amen a Nuevo Laredo Mira, aquí está Lo que antes era la Conazupo Ahora la supertienda Hidalgo Con más de treinta y tantos años, negrita Mira esta casita Donaciano Echeverría e Independencia, mira La popular, la popular Colonia Hidalgo Si vas derecho aquí, ¿por dónde está el limón? Ah, va al puente, ¿ah? Va a tener que dar vueltecita 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 La popular Colonia Hidalgo De así desmenuzándola lentamente, poco a poco Mira qué chulada O sea, las casas Las casas Por este sector hay muchas vecindades muy antiguas, negras Sí, nosotros disfrutamos mucho De ver las cosas antiguas De tocarlas y decir cuántas historias Cuánta historia, ¿no? Cuánta gente estuvo en ese lugar Mira, aquí en Arteaga y Corona Mira esa tiendita ¿Cuánto le calculas también, mira? Deberíamos preguntar, ¿no? ¿Cuánto le hicieron esa tiendita? Mira, los árboles Los árboles grandísimos Vamos a llegar a la Gutiérrez Y la negrita va tomándose su tiempo Va disfrutando el viaje Gutiérrez y Calle Corona Colonia Hidalgo ¿Para dónde vas a dar, negrita? ¿Para allá? Esta iglesia, mira Mira, acá se está Mira De nada Ya es la que le digo Si no, no me dice la caninja Miren, aquí en la mina también Estas calles, mira El diseño, negrita, ¿sí ves? Sí, o sea Todo así con sus arquitos Así Se parecen mucho al diseño Del centro histórico, ¿verdad? Sí, claro Mira, mira, nada más Con su farolito todavía arriba Mira, acá está la casita amarilla Tortillas, botanas y dulces, negra El Masai Recepciones Masai Allá está la iglesia De Guadalupe Acá está un negocio Mira, el negocio de gorditas Enchiladas, flautas y gorditas Vamos por toda la Aquí está esta vaca calderón Y vamos por toda la Francisco Javier Mina Mira las casitas, negra Sí, no, sí, yo vengo Admirando ¿Te das cuenta que a veces Pasamos por estas calles Y no nos detenemos A admirar No a mirar A admirar La historia que podría tener Mira, aquí está la tienda De los ¿Cómo se llama? De los güeros De aquí, de la Hidalgo Mire Que ahí tenemos un video, negra Canales Aquí en la Canales Y Esteban Baca Calderón Ya está moñito negro, negra ¿Ya viste? Sí, ya vi La tienda de los güeros 24 horas Vendían petróleo Y cualquier cosa Que se te antojara, negra Y mira, allá está El santuario De nuestra iglesia Desde nuestra señora De Guadalupe Hermosísimo Del padre de Alba ¿Te acuerdas, negra? Claro El padre de Alba Que estuvo muchos años aquí Luego estuvo el padre Romo También Digo, perdón El padre Romo, no El padre Francisco, mira la Estapia Padre Panchito El padre Panchito Perdón El padre de Romo Estuvo en la de Santo Niño Y en la de San Antonio de Padua Mira las casas, negra Miren nada más Qué chulada Un recorrido Para que lo disfruten Lentamente Despacio La negrita va tomándose Su tiempo Negrita, habla algo Porque me está cansando La boquita Traigo cola atrás Bueno, le va a tener Que pisar la negrita Pero mire Aquí derecho ¿Dónde está? ¿Es a la Santísima Trinidad? Creo que sí Sí, porque allá se ve Miren nada más ¿Sigue siendo la colonia Hidalgo Negris? Sí, ¿verdad? Ya vamos a pasar Para meditar, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahorita checamos Miren Miren esas casitas Aquí era un depósito Que era, dice Aquí vamos ya Por la yucatina Ay, no No alcanzo a distinguir Ya está muy carcomida La pintura Miren las casas Negras Con ese tipo De estructura De hasta Lo que el viento Se llevó, ¿no? Que hay muchas casas así La que está en la Paseo Colón La que está allá en la González Me voy a brillar Para que la raza Pueda avanzar Miren las casitas Se me hace que ya Para acá es la militar Negrita, ¿verdad? Sí, ya te dije Que era a lo mejor Ya la militar ¿Por qué vamos a...? Vamos aquí Ahí va a estar La calle Colima Miren ustedes Y a las vecindades ¿Es la cual hay algo todavía, negra? Canales Miren la vecindad Nada más Qué chulada Y todavía Todavía hay gente viviendo Ahí, negrita Mira La plancheduría Hernández Negra, mira ¿No será de ustedes, negra? No Aquí por Canales Y José Fortis de Domínguez Un recorrido así lento Como a usted le gustaría Disfrutar como si viniera Con nosotros aquí De copiloto, negra Como si vinieran Aquí de copiloto Con nosotros Disfrutando del recorrido Aquí está Esta es la parte de urgencias Del civil, ¿verdad, negra? Sí ¿Qué recuerdo, negra? Aquí me alivié ¿Aquí te aliviaste, negra? Sí ¿Y entraste por aquí O entraste por allá en frente? Mira, ya van saliendo De urgencias Gracias Salud, negra Mire Y allá está Ya se ve ya La torre De la parroquia La sencilla matrimidad Del padre Luis Pena Estaba malito, ¿no? Estaba malito ya De hecho, creo que ya no da misas Él Ya tiene un ayudante Muchos años Negra, fíjate que él Con él hice mi primera comunión Con el padre Luis Pena En ese entonces La catequista mía Se llamaba Bonnie Una señora ya grande Bonnie Era mi catequista Para hacer la primera comunión Aquí en la iglesia De Santísima Trinidad Ya la confirmación La hice En la De San Antonio de Padua Mire, ahí está Y bueno, negra Despíate, negra De este bello recorrido Nos vemos Ah, pero acá está A ver, ¿cómo se llamaba El salón? ¿En qué? ¿Imperio? ¿Imperial? El emperador ¿Eras bailes ahí, negra? Sí, yo llegué a venir a bailar Ay, me hagas Te venía a bailar El emperador, negra Sí, vino en ese tiempo Tropical Panamá Ay, ¿y bailaste, negra? Claro ¿Con quién bailaste? Oye, tengo un video ahí Donde a Rola no le gusta bailar Entonces estoy bailando yo Sola en mi silla Los puros piecillos Mira, ahí está el emperador También hacían loterías, ¿verdad, negra? Llegaron, hay rumores Acá está la San Remo, mire Luis Caballero Aquí está Y González Ahí está la San Remo El salón de recepción de San Remo Y aquí está el emperador De nuevo, mis amores, para el mundo Cambio Cambien fuera Ay, chenera Bye